Este es un nuevo corrido Es un hombre famoso, donde quiera que ande Es un hombre que la gente lo quiere Se iba en su caballo, en su caballo tortillo Iba con rumbo al Sinaloense cuando están sus amigos En la orilla del ejido, estaba el compasandía El hijo de Rodrigo Le dijo présteme su caballo, para andarnos unas carreras Y Jesús Herrera se baja en su caballo Y luego se los prestaron, y echaron unas carreras Cuando le dieron su caballo El caballo andaba caliente, quería correr más carreras Y se sube a su caballo, y se le quiso arrancar Para el Sinaloense, y como pudo le jaló la rienda Y la rienda se les reventó Y se arrancó para entre el ejido, con la carretera Y se le quiso arrancar Iba corriendo su caballo, y Jesús Herrera andaba asustado Ya va como detenerlo, cuando da la vuelta al tren Cuando dio vuelta al tren, se cayó Jesús Herrera Y se le quiso arrancar Y se le quebraron las costillas Y de ahí lo pasaron a Juliaca La doctora del seguro, lo levantó Y lo echó a su carro Y lo echó a su carro Lo llevó adorado Y llegó Jesús Herrera adorado La ambulancia les dijo Que no había ambulancia Y le habló a su hermano siriaco Que fuera por él Llevó la camioneta La camioneta de siriaco Lo llevó a Culiacán Allá en el vital general Y lo encamaron Y otro día Le dijeron los doctores Los doctores se arrimaron con él Le dijeron los doctores Que vamos a romper la panza Para meterle una manguera Y Jesús Herrera les dice Yo no estoy impuesto Que me rompan la panza Le dijeron los doctores Que si se quería morir Es picono mejor Hagan lo que ustedes quieran Pero no me quiero morir Y luego el doctor trajo el cuchillo Y luego el grito le hizo El agujero Este corrido va compuesto Por el joven Jesús Herrera El compositor de la Toro Conocido como Chullerre Es un hombre famoso Es un hombre famoso Donde quieran que se presente Música 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 Música